Perdón, perdón, que no hayamos... Buenas tardes, vamos a presentar el máster universitario en Ingeniería y Movilidad Eléctrica en su segunda edición para el curso 2024-2025. Me encuentro aquí con Antonio Luz Fernández, que es alumno actual del máster, y yo soy Rubén Puche Panadero, el director académico del título. Voy a proceder a... ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ah, vale. Lo escuchamos. Vale. Voy a proceder a presentar un poco cómo es el máster, en qué consiste el máster, las salidas profesionales, el plan de estudios, y luego, si queréis, procedemos a un turno de preguntas. Pues bueno, en el año 2018, Bloomberg New Energy Finance publicó la evolución del vehículo eléctrico, donde hacía una previsión de cómo se iba a expandir el vehículo eléctrico a nivel mundial, intuyendo que para el 2040, pues, entre el 35 y el 50% de los coches serían eléctricos. Esta misma fuente, en el año 2022, nos vuelve a presentar la misma gráfica, y aún o es mejor que lo que preveyeron en el 2018, ya que en el 2018 preveían, por ejemplo, que para el 2022 no iba a llegar a 5 millones y estamos hablando de que en el 2022 se superan casi los 10 millones de vehículos. A nivel local, a nivel nacional, pues, en España, esta es la evolución que nuestra Dirección General de Tráfico ha hecho acerca del vehículo eléctrico. Y también, muy directamente relacionado con ello, pues, son las estaciones de recarga necesarias para que existan esos vehículos, como se están desarrollando a nivel de España. Si ya nos vamos a todo lo que sería Europa, haciendo un análisis de los vehículos eléctricos que hay en Europa, esto es, las matriculaciones de vehículos que se han hecho durante el tercer semestre del año 2023, pues, y están por países, pues, vemos como, por ejemplo, en Noruega, están en torno al 85% de todos los vehículos matriculados que sean eléctricos. Suecia está en torno a un 42%, luego, en verde oscuro, son vehículos eléctricos, en verde, un poquito más claro, híbridos enchufables, y en verde más clarito, pues, ya serían los híbridos, pero no enchufables. Y en gris, pues, serían los de diésel o gasolina. Curioso es, también, por ejemplo, el dato de que Portugal tenga casi un 20% de matriculaciones de vehículos eléctricos. Y aquí, pues, en un diagrama circular, vemos como Noruega es casi totalmente verde, Portugal tiene un porcentaje similar o mejor que Alemania, España anda un poquito más retrasada, pero, bueno, esperemos que en un futuro cercano podamos ampliar esa franja verde y disminuir esta franja gris. Para que esta o el máster de movilidad se diseñó para formar profesionales con competencias en las diferentes tecnologías de la movilidad eléctrica, como pueden ser los accionamientos eléctricos, la electrónica de potencia, el almacenamiento de energía, la infraestructura necesaria, esos puntos para la recarga, esos puntos de recarga, esos cargadores, convertidores, lo que sería la dinámica del vehículo, el control del sistema, la gestión global de todos los vehículos, etcétera, etcétera. El propósito principal del máster es que sus egresados adquieran estos conocimientos actuales y desarrollen las capacidades y actitudes necesarias para desenvolverse profesionalmente en las emergentes empresas de este sector, así como en las tradicionales que había de la parte del automóvil. El máster está dirigido preferentemente a los grados en Ingeniería Eléctrica, grados en Ingeniería Electrónica y Automática y grados en Ingeniería Mecánica. También tiene grados afines, como son grados en Tecnologías Industriales, grado en Ingeniería Espacial o inclusive otros grados que pasarían por la Comisión Académica del Título y se evaluaría si tienen las competencias similares a estos grados que hemos dicho de referencia. Por decir así, pues serían los ingenieros eléctricos, mecánicos o electrónicos los que podrían hacer el máster de movilidad eléctrica. ¿Qué es lo que se va a aprender? Pues desde lo que sería el diseño mecánico del vehículo, ver cómo interfiere el diseño mecánico del vehículo, a todo lo que sería la logística e infraestructura necesaria para el sistema, toda la parte de tracción eléctrica, sistema de control y electrónica de potencia, toda la parte de la recarga y el almacenamiento o baterías del sistema. Todo esto que es lo que se pretende ver, que es lo que necesitaría la movilidad eléctrica, ya bien sea de un coche eléctrico, de una moto, de un barco o inclusive de un avión, pues se va a presentar en un plan de estudios que es como se organizan las asignaturas a lo largo de los tres semestres que dura el máster. El máster tiene 90 créditos ECTS, un crédito ECTS son 10 horas lectivas, 10 horas de clase, más luego otras tantas horas en casa y se planifica en tres semestres, cada semestre de 30 créditos. El primer semestre tenemos nueve créditos en el cual se van a cursar dos asignaturas optativas en función de cuál sea el itinerario de acceso y cuatro asignaturas obligatorias que harían la suma de 21 créditos. Así pues, por ejemplo, esos nueve créditos que estarían aquí de optativas serían estas asignaturas que os va a contar Antonio un poco lo que darían. Antonio, su acceso o su itinerario era ingeniero en electrónico y automática. Sí, comento un poquito. Sí, pues, bueno, como ha dicho Rubén, yo venía del itinerario de ingeniería electrónica industrial y automática, por lo que me correspondía hacer asignaturas de nivelación como son las correspondientes electrónica y automática y estas son comportamiento de materiales en servicio y máquinas eléctricas. Una vinculada más a lo que es la mecánica y otra más a la parte eléctrica. Por comentar así detalles relevantes de la asignatura de comportamiento de materiales en servicio, pues, bueno, es una asignatura de nivelación para comprender los aspectos fundamentales de la teoría de mecánica como puede ser criterios de fallo, resistencia a la elasticidad de materiales y para comentar algo de máquinas eléctricas, pues, podría deciros que también es una asignatura con un fuerte carácter también teórico, bueno, donde se repasa desde los aspectos físicos de la electricidad, pasando por infraestructuras, hasta incluso ver una pequeña parte también de máquinas eléctricas. Eso sería más que nada las asignaturas de nivelación, como he comentado, según mi itinerario de acceso. El ingeniero mecánico cursaría máquinas eléctricas, electrónica e instrumentación, y el ingeniero eléctrico, pues, cursaría la de comportamiento, electrónica e instrumentación. Luego, todos usarían las cuatro asignaturas obligatorias que vamos a contar a continuación. La primera es movilidad eléctrica, que intenta aunar y dar una visión general de lo que sería el máster, y que Antonio nos comenta un poco más en detalle. Pues sí, como dice Rubén, movilidad eléctrica es una asignatura que intenta utilizarse como nexo de unión para el resto de asignaturas que se imparten en el primer semestre. Podemos observar, pues, bueno, vemos desde una asignatura más de carácter que se estudia tanto infraestructura como convertidores. Es una asignatura donde no se llega a profundizar demasiado en ninguna parte clave de lo que es la movilidad eléctrica, pero sí que es muy importante para comprender es como un resumen general de todo lo que interviene. Se habla una parte también muy importante que es de política y de sociología al final. También tenemos un apartado de almacenamientos de energía, una parte también de dinámica vehicular, que, como he dicho, son asignaturas que se imparten también en este máster y de las que se centran más, pero movilidad eléctrica lo que hace es aunar todas ellas en una. Es descriptiva, es una asignatura descriptiva. Sí. Luego tendríamos una asignatura que es dinámica de vehículos eléctricos. Efectivamente, pues, es más de cara a los... Bueno, los mecánicos sí que igual la tienen un poquito más conocida, donde se estudian los subsistemas del vehículo, como son la suspensión, la dirección, toda aquella dinámica vehicular, modelos de rueda, neumático, que obviamente, pues, en el vehículo eléctrico también están integrados. Pasaríamos por una asignatura que es almacenamiento de energía y convertidores de recarga. Sí, pues, bueno, como su propio nombre indica, básicamente es una asignatura donde se estudian los modelos de baterías, cómo afectan sus distintos... las distintas modelizaciones que se pueden realizar y, bueno, convertidores de recarga, es decir, aquella también parte de electrónica imprescindible. Para terminar con una asignatura que serían la parte de instalaciones eléctricas para esos convertidores de recarga y aprovechar las fuentes renovables de energía. Efectivamente, pues, una asignatura donde comprendemos también cómo se implementan las infraestructuras que son necesarias para la recarga de los vehículos eléctricos y siempre desde un punto de vista renovable. Muy importante. Y así tendríamos lo que sería el primer semestre. Pasaríamos al segundo semestre, en el cual también es de 30 créditos ECTS y consta de las seis asignaturas obligatorias siguientes, ¿cómo serían máquinas eléctricas para tracción? Sí, bueno, máquinas eléctricas para tracción es... Como yo he dado máquinas eléctricas en el primer cuatrimestre, pues es una continuación, pero sí que mucho más detallada en lo que son las propias máquinas eléctricas, tanto síncronas como asíncronas, profundizando en su desarrollo, en cómo funciona, en su funcionamiento en particular para cada una de aquellas y con un enfoque práctico muy elevado en esta asignatura. Pasaríamos por una asignatura que es convertidores de potencia para tracción eléctrica. Sí, que es prácticamente una asignatura de carácter electrónico muy fuerte, donde se estudian las distintas tipologías de convertidores, bueno, desde los inversores, toda aquella parte que es necesaria para realizar un buen comportamiento luego en lo que es la tracción eléctrica del vehículo. Y tendríamos una asignatura que es accionamientos eléctricos de tracción. Sí, accionamientos eléctricos de tracción se puede vincular muy bien con la asignatura de máquinas eléctricas, puesto que vamos a dar principalmente aquellos controles importantes para las máquinas, para realizarle el funcionamiento que queramos en cada caso. Controles, pues, velocidad, frecuencia, FOC, DTC, etc. Y, bueno, prácticamente sería un resumen. Luego tendríamos otra asignatura que es control aplicado a sistemas de tracción. Sí, control aplicado a sistemas de tracción es una asignatura donde se implementa un poquito más la parte informática dentro de una asignatura que tiene fuerte carácter electrónico también, donde encontramos el control, la regulación de todos aquellos sistemas utilizando, pues, bueno, distintos tipos de software para implementar, pues, reguladores, proporcionales, integradores, etc. Tendríamos otra asignatura que se llama control autónomo. En control autónomo, pues, bueno, podemos ver similitudes también con control aplicado, pero sí que viendo un poquito una característica un poquito más, podríamos decir, moderna de lo que es el control de un vehículo, como puede ser, por ejemplo, la utilización de algoritmos, de implementación de sistemas para las modernidades que encontramos hoy en día en los vehículos, como son el aviso de involuntario de cambio de carril, como son la detección de señales, como es la velocidad de crucero adaptativa, etc. Eso sería, estaría dentro de esta asignatura. Y, finalmente, acabaríamos con la asignatura de gestión inteligente de infraestructura. Sí, esta asignatura es también de, tiene un componente práctico muy elevado y, sobre todo, es, os gustará, sobre todo, a aquellas personas que estén muy interesadas en, bueno, en aquella parte informática, porque, bueno, integra lo que son algoritmos genéticos, parte de machine learning, de inteligencia artificial y, sobre todo, como digo, es una asignatura muy, muy práctica. Por último, nos quedaría el tercer semestre en el cual está compuesto de una asignatura obligatoria de cuatro créditos y medio. En la anterior no lo he dicho, pero lo que ponía aquí esos numeritos que están entre paréntesis y son los créditos, tendríamos la asignatura obligatoria de cuatro créditos y medios de instrumentación electrónica y luego tendríamos 13,5 créditos de optativas. Esas optativas pueden ser asignaturas optativas, pueden ser Erasmus o pueden ser prácticas en empresa. Para finalizar, con 12 créditos más que nos daría la suma de los 30 créditos realizando el trabajo fin de máster. Como se ve, el máster está organizado para que sea un semestre entero y el, o sea, un año entero por los dos primeros semestres y el tercer semestre esté más orientado a Erasmus, prácticas en empresa o optatividad, con la posibilidad de hacer el trabajo fin de máster o extender el trabajo fin de máster a ese cuarto semestre. Aquí no le preguntamos a Antonio porque aún no las ha acusado. Está en el primer curso. Sí, claro. A modo de resumen, pues bueno, aquí tenéis cómo estaría orientado o cómo se organizaría el plan de estudios. Los alumnos admitidos están en torno a 25 alumnos y los estudios son presenciales y principalmente son por la tarde. Tanto el primer semestre como el segundo semestre estamos haciendo las clases de lunes a jueves de 4 a 9. En el primer semestre pongo aproximadamente porque hay algún pequeño cambio o desajuste, pero en el segundo semestre todas las clases están comprendidas de lunes a jueves de 4 a 9. De esta forma, facilitamos que los alumnos puedan estar haciendo prácticas en empresa por las mañanas o puedan incluso estar trabajando. Puedan compatibilizar las prácticas en empresa, los trabajos con la asistencia a clase. Salida profesional. Pues como estamos comentando se pueden hacer prácticas en empresa se pueden hacer hasta 900 horas. Esto nos daría un reconocimiento de 13,5 créditos FTS que serían los que se convalidarían con esta parte de aquí, de optatividad. Las prácticas en empresa en España son remuneradas. La universidad verá porque sean remuneradas y existen unos convenios con diferentes empresas de la comunidad donde poder hacer esas prácticas. Erasmus. Pues los que se van de Erasmus pueden reconocer esos 13,5 haciendo dos asignaturas que serían intercambio 1 e intercambio 2 y eso se les reconocería con las asignaturas que van a cursar. Antonio, al año que viene se va a ir a Praga de Erasmus. Efectivamente, pues sí, me voy a Praga y como ha comentado Rubén, pues las asignaturas que he elegido, bueno, la elección que debo coger son intercambio 1 e intercambio 2 para poder cumplir así con el plan de estudios. ¿Y la asignatura obligatoria la pensaría en dispensa, en movilidad o se le reconocería con una asignatura similar que esté en la universidad de Praga? Y por último nos quedaría el trabajo fin de máster que son unas 300 horas y eso pues pueden ser concertados con los profesores, pueden ser en las empresas, hay diferentes opciones. ¿Dónde se imparte? Pues se imparte en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño que actualmente ha cambiado y es aeroespacial y no sé qué más, pero bueno, y principalmente hay seis departamentos implicados, el Departamento de Ingeniería Eléctrica, el Departamento de Ingeniería Electrónica, el Departamento de Ingeniería Mecánica y Materiales, el Departamento de Máquinas y Motores Térmicos, el Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automáticos y el Departamento de Sistemas Informáticos y Computación. La mayoría o casi el 100% de los profesores son profesores doctores a tiempo completo. Tenemos seis empresas no, cinco empresas perdón, que nos asesoran. Tenemos desde Celeros que es una empresa que surgió, es una startup que surgió de la propia universidad. Tenemos Power Electronics que es de la comunidad electrónica y se dedican a hacer inversores, variadores y demás. Tenemos RDM Electric Machines que es una pequeña empresa que hace motores, hace prototipos de motores eléctricos. Órbita Ingeniería pues es una ingeniería que está muy vinculada al sector del automóvil y Siemens Valencia que también cree en el máster y en su creación y apoya que sigamos. Actualmente también está la cátedra Power Co que es la cátedra Power Co es la empresa que se encarga de gestionar la fábrica de baterías de Volkswagen que van a poner en Valencia y pues también se está vinculando con lo que sería el máster. Ahí tenéis el email del máster, las webs principales de donde buscar información y bueno, mi nombre mi correo incluso en Linkedin también estamos. Yo creo que también ahora Antonio nos podrías contar un poco tu experiencia bueno, contarles a los futuros alumnos tu experiencia de este primer año. Pues bueno, así de rasgos generales el máster en movilidad eléctrica es un máster bueno, como he señalado en muchas asignaturas tiene un componente práctico muy elevado es decir, busca aplicar todos los conocimientos teóricos que se imparten en las asignaturas dentro del laboratorio realizando prácticas y bueno, además podemos, podemos, tenemos bastante flexibilidad a la hora de compatibilizar si si alguno se encuentra trabajando o realizando alguna finalización de TFG etcétera pues bueno, tiene unos horarios que son bastante adecuados para lo que es esa compatibilización y bueno, así a rasgos generales la verdad es que es lo que buscaba sinceramente porque buscaba yo algo relacionado con el mundo de la automoción que es evidente que la tiene y sobre todo algo que está vinculado hacia el futuro que bueno, como se han visto las primeras diapositivas pues es algo que está en el mercado ahora que es el vehículo eléctrico y que con este con este primer año he comprobado que sí que es imparte lo necesario para que tengas las capacidades los conocimientos para para poder estar al día el tanto tanto como como he dicho no sólo la parte de mecánica y electricidad y electrónica que es importante sino también pues saber conocer y controlar aspectos de informática como la implementación de machine learning o inteligencia artificial que estarán al día pues también se encuentra en este sentido en el en el máster así que bueno eso sería un poquito mi punto de vista personal de cómo de cómo estoy viendo el máster pues muy bien pues mi opinión es que evidentemente esta ha sido la primera edición que en la segunda mejoraremos o intentaremos mejorar todos los aspectos el feedback que nos den los alumnos para hacer crecer lo que sería el máster y que vaya creciendo y vaya funcionando mejor posible si tenéis alguna cuestión vale Rubén Wilmar hola Rubén Wilmar Montoya de Colombia ¿cómo están? muy bien Rubén tengo varias preguntas las voy a hacer y miran si me pueden responder las tres o cuatro preguntas una es yo me inscribí en la fase cero para el máster de movilidad eléctrica estoy en Colombia pues el interés el interés mío es poder tramitar el misado para poder acceder para cursar el máster ¿cuándo estarían emitiendo esas resoluciones de admisión? no sé si te las hago todas juntas o te voy haciendo las preguntas si no has recibido nada es que has pasado directamente a fase 2 y la fase 2 se resuelve el 17 de julio 17 de julio ok otra pregunta aparte de esas compañías que vimos hace un momento son las compañías con las cuales ya tienen convenio para prácticas o solo las que están relacionadas con el máster es como un consejo asesor para hacer el plan de estudios hemos hablado con ellos acerca de qué asignaturas consideraban más interesantes dentro de las restricciones de los créditos y demás y por último con empresas con empresas tenemos un montón porque la universidad politécnica tiene más de mil empresas dentro de lo que sería el rango de prácticas en empresas y por último sería si hay alguna estadística de cuántas personas se presentan al máster y cuántas logras realmente acceder o sea porque digamos como digamos para mí es de alto interés y veo que hay 25 plazas no sé no sé si puedan ser muy pocas para la cantidad de personas que se presentan pues como es el año pasado es que no hubo tanda cero ni nada puesto que se puso ya en marcha justo para empezar no tenemos datos aún a partir del curso que viene más o menos empezaremos a tener esos datos actualmente no tenemos datos el año pasado se puso en marcha justo para la tanda 2 muchas gracias eran las preguntas de mi parte alguna cuestión más el máster es su segunda edición no tenemos es históricos ni históricos por ejemplo de en otros másters y podemos decir pues el 80% o el 90% de los alumnos están haciendo prácticas en empresa tal esta es la primera edición aún no tenemos esos históricos ¿Leonardo? ¿Leonardo? no te escuchamos Leonardo en el 90% no en el 90% en el 90% en el 90% en el 90% ahora 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 en el 90% en el 90% de la fábrica, pero también de la fábrica. ¿Es de la fábrica? Sí. ¿Leonardo? ¿Puedes venir a visitar el micrófono? ¿Lo tienes habilitado? Vale, pues pregunta si quieres por el chat. Escríbelo por el chat. Ahora se te está escuchando, creo. Gracias. 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 Revisar tu plan de estudios y asemejarlo al plan de estudios, en este caso entiendo que sería ingeniería mecánica. Si cumple esos requisitos, que si no se te ha contestado, se te ha rechazado, es que sí, pues estás en la fase 2. Porque estás en la fase 2, Leonardo. Vale. Iván, Martín. Rubén, buenas tardes. Buenas tardes. Desde Colombia, he tenido una consulta con respecto al estudiantado internacional para poder hacer el intercambio, qué tan fácil o qué facilidades hay. Y en cuanto a las prácticas empresariales, si nosotros, al ser estudiantes internacionales, tenemos que cumplir algún requisito adicional una vez admitido al máster. En cuanto a las prácticas en empresa, no tenéis ningún requisito diferente a los de aquí. Son iguales. Las prácticas en empresa están publicadas, es una web, y van saliendo. Y a partir de ahí, las empresas hacen entrevista a los diferentes alumnos que se apuntan a la práctica y seleccionan. No tenéis ningún requisito. La primera pregunta he entendido algo como... ¿Era de intercambio, la facilidad o qué? Es que no se ha escuchado muy bien. Sí, Rubén. Digamos, no sé temas documentales, al ser estudiante internacional. Si es fácil de acceso poder participar de estos Erasmus. O sea, ¿te refieres por... de tu país de procedencia si es fácil luego tener una estancia Erasmus? ¿Te refieres? Sí, correcto. Pues, yo no sé si ahí... no te voy a decir ni sí ni no, porque no va a haber alguna restricción en cuanto a lo que sería la beca. Pero el único requisito es que tengas un B2 de inglés, ¿no? Sí, eso sí que lo he comprobado, que la mayoría de destinos sí que un requisito mínimo va a ser un B2 de inglés, requisito lingüístico. Que haya otro tipo de requisitos fuera de ese, pues no sabría decírtelo muy bien. Bien. Y el problema es que yo no sé si la beca Erasmus es para estudiantes europeos o para estudiantes que estén estudiando en Europa. Claro, yo tampoco... Ahí ya sí que eso no te lo sabría decir. Esto vale, perfecto. Muchas gracias. Leonardo, tiren la mano un levantada. ¿Quieres algo más o...? Ah, vale. Priscila. Buenas tardes. Una pregunta. El horario de las clases que se dictan en el máster... ¿Qué horario es? Lo hemos puesto por aquí... Y... ¿Horario de tardes? Es horario de tardes... Y generalmente es... El segundo semestre, de lunes a jueves, de 4 a 9 de la noche, de la tarde. Y el primer semestre, también de lunes a jueves, de 4 a 9. Y puede haber alguna clase que sea por la mañana, en ese primer semestre. Por esas asignaturas que hay aquí, alguna clase es por la mañana. Muchas gracias. 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 ¿Alguna cuestión más? Voy a echarlo febrado. Miguel, ¿te refieres a que te inscribiste en la tanda cero? Si no has recibido nada, lo he dicho antes, la tanda cero, solo se ha avisado a los que han sido aceptados o a los que han sido excluidos porque no cumplían requisitos. Los que no estáis ni aceptados ni excluidos, habéis pasado directamente a la fase 2, a la tanda 2, que se resolverá el 17 de julio. Leonardo, ¿no está escribiendo algo? El inicio... El inicio... Pues este año empiezan, creo recordar, a ver, septiembre... El 9 de septiembre creo que empiezan las clases. El 9 de septiembre empiezan las clases. El 17 es la resolución, o el 18, y ahí se te informará para la matrícula. Se te da un plazo de 48 horas para matricularte. Pues cuando llegues, si llegas luego más tarde, también me pregunta Bilba, si llegasen más tarde, pues si llegáis una semana o dos más tarde, lo que tenéis que hacer es cuando eso es presentaros... Bueno, antes si podéis, mandar un correo a mí o a los profesores de las propias asignaturas informando de que llegaréis dos semanas más tarde. Pero vamos, entendemos la situación. Os tendréis que poner al día cuando lleguéis. Y ir más, os costará un poquillo más... Será una adaptación más brusca, por decir así. Pero si llegáis dos semanas, no va a pasar nada. ¿Alguna cuestión más? Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. ¿Qué tal? Soy Eduardo. Desde México. Mi pregunta inicialmente es si para los alumnos internacionales, como sería mi caso, existe dentro de los requisitos de admisión algún tipo de examen. No, no, no hay, no hay ningún examen. Ok. El único requisito es que la titulación de origen sea similar al grado eléctrico, mecánico o electrónico de aquí. Correcto. Esa equivalencia o ese proceso para homologar o obtener dicha equivalencia, la universidad la elabora, ¿es correcto? Lo hace la comisión académica del título, que es en función de eso, pues dice, si tu título es, imagínate que sea exactamente que el mecánico de aquí, pues tu título es el mismo. Si, o sea, se multiplicaría por un coeficiente uno. Si no es exactamente, pues se multiplicaría por un coeficiente cero nueve. Si tiene muchas diferencias, pues por otro coeficiente, y así sucesivamente. Correcto. Y en función de eso, se obtiene la nota de la prescripción. Ok, correcto. Si, por ejemplo, viene un titulado, para hacerlo muy exagerado, de derecho, de abogado, de allí, pues directamente ese sí que se le quita y ya recibiría que no pertenece al máster. Por hacerlo muy exagerado, para que lo entendamos. Sí, correcto, correcto. Ahora bien, hablando del contenido teórico y del contenido práctico que tiene este máster, y si se pudiera hablar de porcentajes, ¿verdad? Tal vez sea difícil, pero bueno, si es posible hacerlo, ¿cuál serían esos porcentajes de contenido teórico y contenido práctico? Bueno, pues, a ver, nosotros sí lo tenemos más o menos tipificado, y es un 33% de teoría de aula, un 33% de prácticas de aula, y un 33% de prácticas de laboratorio. Ok, luego hay variaciones, alguna variación, pero más o menos, en torno a eso. Ok. Un tercio es teoría, y dos tercios son prácticas. Muy bien. Eso me parece excelente. ¿Alguna cosa más, Eduardo? Creo que por el momento no. Muchas gracias. A ti. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Muchas gracias por vuestra asistencia, y mucha suerte, y esperamos veros al próximo año por aquí. Muchas gracias, Rubén. Gracias. Gracias, saludos a todos. Saludos, gracias Rubén Antonio. Saludos. ¿Se está haciendo? Gracias. 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 Gracias.